Esta canción se la quiero dedicar a esas mujeres que si saben en realidad lo que significa el verdadero amor El verdadero amor no engaña El verdadero amor no te hace sufrir y te hace llorar Pero mi gente mexicana me faltó decir de esas no Escúchalo El verdadero amor no engaña El verdadero amor te lleva un baile de famoso al mercadito ¡Cántalo conmigo! ¡Cántase rey, dile! Sobre tu presura bien y dentro de te mereces Su familia hoy Æ, 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 Æ Tema para mi tío José Luis ¡Temano, guaje! Para el mercadito Para el churro Toda la 6-8 8-8-8 El jefe de jefes Ese perro Y los malotes Siempre contigo famoso Que sufre y muere Cátala conmigo Es el amor Si suelir Me atrapa y nubla la razón Esa noche Desde Aguatespec Pueblo De salimos a Brooklyn Llegamos Malditos niños malos Nostra Avenue Siempre representamos Donde quiera rifamos Controlamos Lo dice el pinche Botas Pachinaga para el Sombra Para el Gasper Pal Zapito Chalo Luis El Gusano Pal Galajo El Popeye El Payaso Y el Azteca Para el Yorra Fas El Roquero Pal Cachorro Y el Vegeta Famosísimo Super Camp Esparguesitos hasta el cielo Llegaron niños malos Ese El más poderoso Llegaron Malditos 13 La 13 Gran familia mexicana Siempre famoso Siempre famoso Ya no llores Su ausencia Escuchalo Mírame Que yo Cántasela A un circo a ti Y dile Así Mexicanos Mexicanos De esas No La cumbia es para bailar Pero con la gran familia Nos van a jugar Niños malos Cholos famoso Siempre te vamos a apoyar Para el mero mero perro Chaco Miki Ángel Pikachu Panuchao El alegre Para el chile Panestúa El chaco Mosco Popete Chino Yer Moreno Santo Trevi El muñeca Michacano Sapo Cholo Barragán Sleepy La peligrosa Difunto gato Shuka Loco Caña Rampito Para el Puchis Para el Oso Zarrarrocas Hasta el estado De mi flaco Hola El no te merece Se ha ido con ella Y te dejo así El tiempo Porque somos y seremos Malditos niños malos Nos han venido Siempre rifaremos Hasta el estado De mi carnalito El Terry Loco El vampiro Bueno Llegan los niños malos De la familia Mexicana Chinaca El Popeye Para el Botas La sombra Zampino El Azteca El payaso Luis Escalaco El amor De la familia Juniors Niños malos De la familia Con famosos Los niños malos De la familia Con famosos El corazón Que parte Sin pedazos De causador Lolo Es el amor Es el amor Oye Jaime Y no sé cómo llegamos Pero para que veas Cómo te apoyamos Toda la sangre sonidera Para el mero Para el mero Mero Smokey Lolo Mario Ortiz La coqueta Anita Cortés Para Humberto Morales Marquitos en vivo El grillo Tommy Cortés Lupita Mora Pura famosa La verga Compra el culo Y mi tipo poderoso Báiler de lobo De nuevo Escúchalo Nunca Cómo te apoyamos Cómo te apoyamos Dícalo Para el De aquí con huevos El más poderoso El más poderoso El más poderoso El más poderoso El saludito para mis morritos Hasta San Juan Para Allison Emanuel Olmedo Marín De sus gafes Carla y Luis Un famoso Tres colores Tena y mi bandera Tres colores Mi rosario Bienvenido famoso A mi maldito barrio Sunset Park Quita Avenue Para el jefe De jefes Perro Chaco Moreno Chapo Sleepy Bimbo Ay Pucho calor Para la familia Roseta Cruz Soy como famoso Para Capricorn